Pero bueno, mire, antes de irnos a los detalles del tiempo con Catherine, le tenemos esta nota que nos prepara Diana Martínez. Ella se fue hasta lo más recóndito de la Sierra de Arteaga y esto fue lo que encontró. Una fina capa de agua nieve cubrió la Sierra de Arteaga. El frente frío número 11 dejó a su paso temperaturas congelantes y la precipitación de agua nieve en la zona rural del Pueblo Mágico. Las zonas más altas de la serranía amanecieron pintadas de blanco. El hielo y la neblina envolvieron la cima de las montañas, plasmando un espectáculo natural que desde otras partes llegaron a admirar. Traje a mis familiares a que conozcan aquí la zona de la montaña de Arteaga. Ellos vienen de Estados Unidos, mi hermana, mi cuñado y mis sobrinos. Entonces venimos a ver un poquito la naturaleza. La nieve. Parece que tenemos aquí los Alpes huizos. Varios ejidos fueron testigos de este espectáculo, pues a sus espaldas la Sierra de las Salazanas y la Sierra de la Marta se tiñeron de blanco, pues los álamos y los pinos amanecieron congelados. Comunidades como San Antonio de las Salazanas, Santa Rita, los Ollameles, la Ciruela, entre otras, amanecieron con el paisaje nevado. Ay, pues venimos de paseo, mis hijos querían ver la nieve y no venimos. Pues ahí más o menos, ya estamos acostumbrados al frío y pues nada más que aquí sí se siente más. Protección Civil de Arteaga informó que el termómetro descendió hasta menos dos grados centígrados en los lirios, mientras que el tunal registró cero grados y cinco grados en San Antonio, por lo que exhortó a los ciudadanos a tomar las precauciones necesarias ante las condiciones climáticas adversas. Con imágenes de Sebastián López para Telezócalo, Diana Martínez.